Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otros al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro heroo Pues conmigo conociste el amor Roma llegamento Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otros al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro heroo Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y a un ferrao, Jimmy ¡Sola rica! ¡Qué rico! Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejabas Así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otros al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ninguno de los Pues conmigo Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y a un ferrao, Jimmy ¡Sola rica! ¡Qué rico! Y mucho mambo Mucho mambo ¡Sola rica! 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 Gracias.